Bueno, estamos con Eugenio Olivera. Bueno Eugenio, punto importantísimo, clave. Me parece que lucharon mucho para conseguirlo, ¿no? Sí, la verdad que es un punto muy clave y más que a lo último, como se nos dio, buscándolo hoy en esta cancha difícil, por ahí se nos hace muy complicado por estar acostumbrado a jugar en otro sien. Bueno, de alguna forma venía de un triunfo, me parece que quizás querían seguir de esa forma. Y aparte creo que jugaron bastante bien hoy este italiano que, bueno, necesitaba muchos puntos para empezar a salvarse, pero el equipo empieza a fluir en ataque y empieza a sumar, ¿no? No, sacando, obviamente que sumamos puntos. Yo creo que el equipo tomaba la pelea, hubo cambio de técnico, otra idea. Tenemos incluyendo media incorporación y yo veo buen pie para lo que se viene. Sobre todo actitud. Con actitud después lo redoblamos y con el juego se ha venido bien iniciado en la cancha. Hablando de tu llegada justamente, perdón que te interrumpí antes, bueno, por suerte con gol y ya también hoy se viste muy fluido con el tema de los compañeros, se te ve muy tranquilo y muy suelto. Y la verdad que sí, quizás es la tranquilidad que te da el técnico, ¿no? Esa confianza que también como me da a mí, a otros jugadores y después en la cancha queda demostrada. Bueno, un poco el ojo muestra lo que fue el partido, ¿no? Bravo, duro, duro. Fue muy duro, para los dos creo yo. Bueno, Eugenio, agradecerte por esto. Y bueno, un pequeño objetivo, un pequeño aporto para estos italianos está, como dijiste vos, sumar, sumar, sumar para meterse un poquito en esa discusión. Y sí, partido a partido, no pensar más allá. Y partido a partido, aparte se viene partido acá 3-4 días, ¿viste? Cuando quería acordar, ganaba 2-3 y estaba allá arriba. Muchísimas gracias, Eugenio. Sí. ¡Gracias! וש